¡Voltamos! ¡Voltamos! Esta comisión estatal de procesos internos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Veracruz, con fundamento en la base décimo tercera, décimo octava y décimo novena de la convocatoria para la selección y postulación de los candidatos a presidentes municipales propietarios por el procedimiento de convención de delegados, exprese la presente constancia al ciudadano José Alejandro Montano Guzmán, que lo acredita como candidato a presidente municipal propietario para integrar el ayuntamiento del municipio de Jalapa, Veracruz. ¡Voltamos! 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 José Alejandro Montal Iván, protesta usted a cumplir y a hacer cumplir la declaración de principios el programa de acción y los estatutos que rigen al perdido revolucionario institucional y su plataforma electoral y en caso de que el voto lo favorezca desempeñar un patriotismo, lealtad, honradez, eficacia y apegado a los principios de la revolución, el cargo para el que ha sido postulado y sujeto a que el partido y sus visitantes se lo demanden o se lo reconozcan. Antes de claustrar solamente decir dos cosas, la primera, aquí están los tres factores que nos van a hacer ganar. Un excelente candidato, un gran trabajo de gobierno y una militancia que gana, que se compromete, que se fortalece y que aquí en los seccionales, en los líderes, en todos están reflejos. Con ustedes, con este trío, vamos a ganar.